Impresionante la casa de hoy, ¿verdad? ¿No tenéis ganas de verla? Hola, soy Lola Pérez, consultora inmobiliaria de Gilmar. Me hace mucha ilusión enseñaros esta casa aquí, en la Florida, una de las zonas prime de Madrid. Esta casa no solo es impresionante por fuera, también ofrece una privacidad única gracias a su vial privado y a la seguridad 24-7. Con una parcela de casi 3.000 metros cuadrados tenemos piscina exterior, piscina interior con nado contracorriente, gimnasio súper completo, pista de pádel, una casa para el servicio y garaje para ocho coches. No podía faltar tampoco el ascensor. 1.600 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. En la planta principal nos recibe este gran salón con dos ambientes perfectamente diferenciados, ideal para reuniones o simplemente para nuestros momentos de relax al lado de la chimenea. Ante la ausencia de barreras arquitectónicas, la luz natural integra perfectamente el exterior con el interior. Espaciosa cocina, dormitorio completo, sala de estar, despacho y, como no, un maravilloso office para poder desayunar. En la segunda planta tenemos la zona de descanso, seis suites. Vamos a verla. ¡Qué escalera más bonita! El dormitorio principal está separado del resto de las habitaciones. Tiene un gran baño, un magnífico vestidor y una terraza que sería el sueño de cualquiera. En la planta superior tenemos dos grandísimas salas multiusos que dan paso a algo que no puedo describir. Tenéis que venir conmigo y verlo. ¿Qué os parece? Vistas a la sierra, al palacio de la zarzuela, a la ciudad financiera. Esto es respirar aire puro ¿no? Este chale en la Florida es mucho más que una casa, es un estilo de vida. Si quieres saber más sobre esta espectacular vivienda contáctanos en la oficina de Gilmar Pozuelo.